¡Hola compañeros y bienvenidos a un nuevo video chicos! Hoy estamos con otro nuevo video más en el canal Y esta vez les traigo Farlike84 Pero en iOS chicos Si, ya está disponible el juego para los de iOS Pero ahora mismo les voy a contar algunos detalles, algunos inconvenientes Y es que el juego todavía no es en lanzamiento global Ya saben que en Android si lo pueden descargar, lo pueden jugar Creo que de hecho todavía no está en la Play Store Ya dijeron ellos que ya debería estar en la Play Store o algo así por Facebook Estuve leyendo pero no está en la Play Store todavía chicos Pero creo que si se lo bajan de tap tap Lo pueden jugar chicos, lo pueden jugar y lo pueden disfrutar Es un juego que de verdad promete muchísimo Y ahora que está en iOS, pues está genial De hecho, el inconveniente de que ahora mismo esté en iOS Es que no está en todas las regiones chicos Solamente está... Esta parte del tutorial es nueva eh Anteriormente no lo había visto Déjame ver, están las regiones de Indonesia, Dailandia, Malasia e India Ahora mismo están estas regiones No está lastimosamente Pues global Creo que lo hice mal Otra vez Ok Todavía no tengo el HUD Uf, que bueno Ey, que bien se ve esto eh Se ve muy, pero muy bien Se ve muy bien La última vez que lo había probado Fue hace muchísimo tiempo Y se ve muy bien chicos Se ve muy bien en iOS Muy bien Vamos a ver que tenemos por aquí Seguimos haciendo la parte del tutorial Vaya, que bien se ve chicos Es un juego que de verdad A mi la primera vez que lo vi Que lo jugué Me impresionó muchísimo Es que tenemos No solamente variedad de armas Sino tenemos variedad de vehículos Tenemos diferentes formas Bueno, los propulsores Y pues está genial Y miren Los vehículos tienen Tienen armas chicos Está súper genial Y no son Coches convencionales O que se yo Hay especies de 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 robots Como Como arañas O que se yo Se ve súper bien eh Ey No tengo algún lanzamisil O algo Como se supone Que le voy a ganar con Ey, si le gané Si le gané No tiene mucha vida Todavía me falta este de aquí Ya les voy a traer Un videito Quizás Comentado No sé Cuando me acomoda El HUD chicos Ahora mismo El HUD está Para dos dedos Seguimos Yendo por esta parte Es que si se ve bien eh Gráficamente Si se ve muy bien Está muy chulo Muy bonito el juego Ah Y ahí nos enseñan Como Uff Por favor Esto es lo genial Del juego chicos Ya les digo No tenemos coches normales Es como Futurista Y todo esto Que bien eh Que bien se ve Ah Pero Que juego Más chulo Que juego Más hermoso De hecho Para los que Pues ya lo hayan probado En Android Piensen que todavía Sigue igual el juego Les recomiendo Que ahora mismo Vayan a Tap Tap No sé Los de Android Y pues prueben chicos Creo que metieron Algunas cosas nuevas En la última actualización Y creo que Les podría sorprender Ahora mismo Tengo que checar Yo aquí en IOS Que cosas hay Comenzar Que bien eh Es un juego Pues no sé Que te va a dar Mucha diversidad Mucha diversidad No sé si me están Metiendo ahora mismo En una partida Si les comento Un poquito del peso Creo que Me descargó Cerca Un giga 800 No recuerdo ahora mismo Si me están metiendo En una partida Ah el pin no está nada mal A pesar de que está En Indonesia Se supone Se supone Que ahora mismo El juego Ya les decía Está en Indonesia Está en India Está Y en otra región Más que no recuerdo Pues los servidores Creo que En la tap Si están eh Si están funcionando Lo cual me lleva A pensar Que muy pronto Pero muy pronto Ya debería ser El estreno mundial De este juego El lanzamiento global Creo que De hecho En la versión de Android Ya teníamos buen pin Ahí vamos Estos son Como siempre Las cápsulas En las que Cada jugador Está Antes de De tirarse El mapa No venimos En aviones No venimos En helicópteros O que se yo Ahí vámonos Vámonos a una ciudad Vamos a probar Un poquito Chicos Solo un poquito Porque no quiero Que se me Va a llenar La memoria De la tablet Porque también Ando a full Aquí Tengo que liberar Espacio Y de hecho No me acomode El HUD Así que F Me va a ir Bastante mal Lo sé Vamos Aquí tenemos Armas Las armas Como siempre Por color Ay Que rápido Los cogió Que rápido Los cogió No sé Si esta primera Partida Me está Metiendo Con bots Quizás Sí Para que Pues Me den Un poquito De chances De ganar Y este Y este No es un bot Es que Este no es Un bot Este no es Un bot O si Que me dices Un bot O no Pues Quien sabe Creo que Si era un bot Que chulo El juego Preciosísimo El juego Los colores Y todo esto Me gusta Muchísimo Muchísimo Por cierto Para el que no lo sepa Es un juego Battle Royale Por cierto Bueno muchachones Yo voy a dejar Aquí el video Ya les voy a traer Un video Pues más completo Con Mi HUD Y todo esto Espero Lo disfruten Nos vemos En un próximo Amigo Ya les digo Pruébenselo En Android Seguramente Les va a sorprender Si ya es Hace mucho tiempo Que no lo probaban No lo volvían A probar Posiblemente Se vayan a sorprender Ey Me hice doble kills De bot ¿Qué más Dispara Creo que Este si es jugador Este me parece Que si es jugador No Creo que no Bueno muchachos Ya me voy Cuídense Se despide Como siempre Su amigo Ultra Nos vemos Hasta la próxima Ey ¿Por qué me meten En solo vs squad? Pero es que vuela Es que Es que voló El compa Si es humano No tengo munición Ey Si son bots Obviamente que si Pero se ven muy Muy real Sus movimientos Y todo Son unos bots Pero menos mal Que no te meten Mucho daño El compa 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 El compa